hola bienvenidos a nuestro canal en este vídeo quiero enseñarles cómo se debe probar un bombillo h7 a diferencia del h1 y del h3 este trae en su parte inferior dos terminales el uno va a ser tierra y el otro va a ser positivo el socket que entra en esta pacha viene con los colores que diferencia la polaridad ahora para nosotros probarlo sólo debemos conectar lo siguiente en cualquiera de los dos vamos a conectar el borne negativo la batería y con el siguiente hacemos la prueba así es básicamente la prueba para todos los bombillos que tengan dos pines si consiguen un bombillo de halógeno exploradora que tenga dos pines es fácil sólo conecta un lado al positivo y el otro lado al negativo y si enciende está bueno y si no pues hay que cambiarlo espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse y enviar sus comentarios hasta pronto